La pre-temporada ya arrancó en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes, en las escalinatas del Vera, es el nombre que lleva este ciclo. Usted ya lo vio. La Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes dio comienzo a sus actividades en una nutrida agenda que incluyó la apertura de la pre-temporada en las Puertas del Vera, con acceso libre y gratuito. Los asistentes a la velada se deleitaron con un repertorio exclusivo, con creaciones de Astor Piazzola y Mariano Mores, que se acompañó con el despliegue coreográfico del taller de tango de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNE. Música Música Es dable destacar que la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Andrea Fusco, será la responsable de la apertura de la temporada 2018 del Teatro Oficial Juan de Vera, el sábado 7 de abril a las 21.30 horas y junto al músico Lito Vitale presentarán Ese Amigo del Alma 30 años.